Que partiendo de una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y particularmente de su patronato, que realizaremos el próximo viernes 21 de octubre, durante una jornada amplia en la cual cronistas de todo el Estado compartirán conocimientos y experiencias en una dinámica en la que buscamos justamente reconocer el papel del cronista y al mismo tipo ampliar lo que representa. Buenos días. Bueno, cuando se crea el patronato de la Universidad, uno de sus fines principales es que sonar recursos de financiamiento ampliado para la Universidad. Hemos conseguido recursos por más de 110 millones de pesos para la Universidad. En obras diversas, desde este museo, hoy estamos construyendo un auditorio en lo que es Los Belénes, que tenemos el Festival de Música Cultural Trescomato, que se va a realizar en los próximos días 18, 19 y 20 de noviembre, los talleres culturales aquí, y una serie de acciones que estamos haciendo en la Universidad en esa parte. Pero la otra parte, uno de los objetivos centrales del patronato también, es coadyuvar con las instancias de la Universidad en recuperar la identidad universitaria y la identidad de la universidad, contribuir con las instancias que corresponden. En la parte universitaria, empezamos desde una tienda universitaria, actividades universitaria, desde una serie de libros, actividades deportivas, culturales, que empezamos también con un logotipo nuevo de venados, una asociación civil, etc. Y en la parte de identidad, de recuperar nuestras tradiciones, bueno, la mejor manera que creemos es a través del trabajo que hacen los cronistas del Estado, platicando con Valentín, platicando con el trabajo que vienen haciendo. Yo en lo personal no soy nativo de Morelos, tengo la fortuna que llegué aquí hace 31 años. Y la forma de acercarse a la historia de Morelos es a través de los cronistas. Yo conocí mucho la historia de Morelos a través del trabajo de don Valentín. A través de eso empezamos a conocer el Estado. Si uno busca y uno trata de encontrar bibliografías sobre la historia del Estado, es muy difícil, muy, muy difícil. Y el trabajo de los cronistas es el que nos ha permitido ir alimentando. Entonces, bueno, a partir de eso decidimos simplemente, yo les decía a los compañeros, ser la parte logística, ayudarles a poner las instalaciones, los servicios, lo que podamos de presupuesto para que se realizara este encuentro de cronistas y fomentar el trabajo que están realizando. Simplemente nuestra labor es ayudar a recuperar la identidad, ayudando a quienes la trabajan, a quienes la forjan, a quienes la escriben, a quienes nos hacen la crónica, a quienes recuperan eso para todos nosotros y abrir este espacio. Esa es la idea del patronato en particular. Tenemos ya en resguardo del patronato el auditorio del gimnasio de la universidad, el centro universitario de los Belénes. Estamos terminando de reconstruir los modales de la biblioteca Miguel Salinas y ya se reconstruyeron los sanabarderos que gracias a los cronistas los recuperamos, gracias a ellos los recuperamos, ya se restauraron y están listos para volverse a colocar en su lugar. Tenemos este museo. Ya empezamos, en poco tiempo vamos a reconstruir el Hotel Chula Vista y también queremos ser un centro cultural. Entonces la intención del patronato es abrir estos espacios a los grupos culturales, a los grupos organizados que nos permitan recuperar nuestra identidad y fortalecer la cultura de los morales. En ese sentido, nuestra aportación es simplemente apoyar el trabajo de los cronistas, sino que podamos, si podamos con este encuentro, con publicaciones y con los que ustedes nos vayan guiando, pues ponemos la parte que corresponde a la universidad y gestionaremos lo que haga parte de nuestros lugares. Les agradezco. Gracias. Buenos días a todos. Este encuentro de cronistas tiene como propósito comunicar y intercambiar experiencias y conocimientos para la memoria histórica y colectiva que se abarca en todos los pueblos moraleses, así como la difusión de los resultados de investigaciones que se hayan realizado hasta la fecha o que se encuentren en proceso. El encuentro se realiza en estas instalaciones, se va a realizar en estas instalaciones del Museo de Arme Indígena Contemporáneo. La jornada del encuentro será en cuatro mesas, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, tres mesas por la mañana. Vamos a abrir el evento con la presencia del rector, la presencia del premario, de incluso la aleja de los cronistas y de los representantes de algunos presidentes municipales. Y después viene la primera mesa, que el tema de la primera mesa es el papel del cronista y su marco legal en el estado de Morelos. Esto la modera el maestro Carlos Gallardo. La mesa número dos son historias, el tema es historias y de letras de mi comunidad, que lo modera el maestro Adalberto Ríos Alay. La mesa tres, el tema es personajes célebres y peculiares de mi comunidad, y el moderador es Edna Hazard Gutiérrez. Y la cuatro, el tema es fiestas, bellas y tradiciones, que la modera Confrido Ávila, director de este comisor, está aquí presente con nosotros, acompañándonos. Los cronistas, seleccionamos algunos cronistas de Cuernavaca, con los que teníamos alguna comunicación, con los que pudieron venir a asistir. Es Ángel Prudillo de Jutepec, que no están de todos los municipios. Víctor Hugo Valencia, el delegado de Lina, que fue llevada hasta el momento de Cuernavaca. Linda Valdera Pacheco, es por responder un tema muy poco atendido en la crónica, que es el tema del arte ordinario, de la cocina típica. Jesús Zabaleta, que es una cárcel que está aquí a mi izquierda también por tocar un tema, me parece que el papel del cronista. Ulises Nájera, de Miliano Zapata, del municipio de Miliano Zapata. Armando Toledo, viene de Basatepec, Guillermo Mañón de Jocutla. Su servidor, de aquí de Cuernavaca, escondría algún tema. Samuel Hernández, del Trán de Cuautla, César Ortiz de Jiquiabuquepec, Amador Eslejo de Ayala, Miguel Orián de Tetecala, Gary François Ibarra de Cantateco, Luis Arturo Domínguez Brito de Amacuzac, René Gamao Beltrán de Tlaxuntenaco, y Óscar Cortés Palma de Azuchapa. Son los que van a estar enfatidos en cuatro mesas, por cuatro o cuatro, que van a constar de cuatro extrocentores cada mesas. Son 16 en total. Y en ese mismo evento vamos a hacer un reconocimiento a algunos cronistas que tienen una trayectoria bastante larga. Adrián Estrada Cajigal, que nos acompañará ese día. Humberto Bonpapino, que quizá no es muy conocido, pero él aporta muchos trabajos constantemente a sus compañeros cronistas, de investigaciones que hace, que ha encontrado en documentos muy antiguos, y él nos las proporciona de su propio, de su propio perfecúleos, paga todas estas copias que nos aporta. Y el cronista de Wixilac, que es el cronista decano del estado de Morelos, tiene 95 años, y tiene una trayectoria muy importante en el poblado de Wixilac. Ha sido administrador de las launas de Cicuada, cuando las launas de Cicuada se dieron a conocer a nivel nacional, como centro turístico, natural. Y el grupo homenajeado en muerte, desgraciadamente, es el cronista Benito García Barba, que perteneció a nuestra agrupación de cronistas y que siempre estaba presente que a pesar de su avanzada edad, siempre nos atendía, estaba con nosotros, fue muestra de ejemplo de unidad, de trabajo, de apoyo al grupo. Y su sola presencia era muy significativa para el grupo, por todo lo que significaba Benito García Barba. Los turistas que nos visitan de la Asociación Nacional son la licenciada María Jesús Benito García, presidenta de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, a la que pertenezco, y el cronista que ya cumplió su asistencia, y el cronista de la delegación Benito Juárez. Viene también Alejandro Conkla, un cronista y historiador muy reconocido del Pescojo. Él va a dar la conferencia magistral con el tema Carranza, Zapata y Villa en la Convención Revolucionaria, que como ustedes sabrán, la primera fue en Aguascalientes y después vino otra aquí a Cormavaca, precisamente se llevó a cabo aquello en el Teatro Morelos, que está aquí en frente. Y viene también Jorge Ayol Rivera, cronista de Ixtapalapa, director del Museo del Fuego Nuevo. Y Marta Ortega Cantabrana, cronista de Chiconcuac, Estado de México. Pues este es un resumen de lo que vamos a, de lo que va a ser el evento, de lo que vamos a presentar, y esperamos que ustedes nos acompañen ese día para discutir lo que aquí pasó, lo que aquí sucedió la participación de los compañeros de la Universidad del Estado. Y este es un primer encuentro de cronistas, de alguna manera sencillo, no incluye a todos los cronistas del Estado de Morelos, pero tenemos pensado con el apoyo de la Universidad, muy decidido y muy valioso, y del INA, Morelos, y de Jesús Lavaleta, que está aquí presente. Del año que entra, esperemos que se desarrolle un encuentro de cronistas de mayores proporciones, donde se abarque a todos los cronistas que quieran participar, incluso aunque no sean conocidos como cronistas, quien tenga un trabajo importante que aportar a la crónica sobre temas relevantes que han pasado en sus comunidades, porque la crónica debe ser para preservar los eventos, los hechos trascendentales que han sucedido en cada lugar. Y ese es el motivo de nuestro encuentro. Muchas gracias a todos.